¿Qué pasa cuando se cruza la línea, cuando la ética y la integridad desaparecen? ¿Qué pasa cuando un funcionario público desvía fondos de las escuelas para uso propio? ¿Cuando los libros de texto supuestamente gratuitos se venden en la calle? ¿Cuando cuotas ilegales se recolectan de los padres? ¿Cuando un maestro sigue en la nómina, pero no ha llegado a trabajar en meses? ¿Cuando un estudiante hace trampa o cuando supervisores de exámenes aceptan sobornos para cambiar resultados? ¿Cuando se adjudican contratos fraudulentos y los materiales de aprendizaje nunca llegan a los estudiantes? ¿Cuando estudiantes pueden comprar títulos falsos? ¿Cuando se cruza la línea es corrupción? La corrupción reduce el acceso a la educación. Desde preescolar hasta la universidad, crea ambientes de aprendizaje de baja calidad, donde los vulnerables son los que más sufren, desperdicia talentos y socava nuestro bienestar colectivo. Hágale frente a la corrupción en la educación. Hágale frente a la corrupción. Hágale frente a la corrupción. Hágale frente a la corrupción. Hágale frente a la corrupción.